Por acá sí, le voy a pedir colaboración, entonces, es muy sencillo, policía, yo voy a decir, una lucecita, me encontré, me encontré, me encontré, me encontré, vamos a practicarlo antes, una lucecita, me encontré, 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 me encontré No lo sé, no lo sé. Me encontré y no lo sé, ¿ok? Va, un, dos, tres, un, dos, tres. Una dulcecita. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Esa. Ahí está, ahí está, ahí está. Solo un poquito. Eso, va a ser más altito. Vamos una vez más. Introducción. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Una dulcecita. No lo sé. Tal vez sea tu pieza. No lo sé. Volaba con adidas de papel. Volaba con valor. Oh, señor. ¡Oh, señor! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Vamos una luz! No lo sé. 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 ¡Vamos una luz! Lucecita y el rogué, lucecita del aire, quédate. Una noche sin caliente, debe ser riqueza. Lucecita del aire, quédate, pero de la mano cierta y se fue. ити. Lucecita del aire, quédate, deriva el ruido suache, Lucecita del aire, quédate, quédate. Lucecita del aire, quédate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!